¡Viva el mar! ¡Viva el sol! ¡Viva la provincia del Chaco! ¡Cuando se cae aquí! ¡Viva! ¡Viva el monte quemado! ¡Los filmadores de la tarde! ¡Viva el mar! ¡A bailar el servicio! ¡A bailar el servicio! ¡A la gente del Chaco! ¡Los amigos farmoseños! ¡La gente de Santiago del Estero! ¡Bienvenidos a todos! ¡La gente de Subalpa! ¡Ariba todos! ¡Viva el sol! ¡La gente del Parlamento Sabina! ¡En Santiago del Estero! ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos! ¡Vamos, se me quedó, chiquito! ¡Vamos, preparado! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, acampando! ¡Vamos, chiquito! ¡Ahi, chiquito! ¡A才árgate! ¡Anazga, chiquito! ¡Vamos a la prisa, volvamos a la prisa! ¡Y no vaya la gente de la presidencia, no que se espera! ¡Y a gente de la hermosa! ¡Y en el callejero tiene que ser! ¡Y vamos enganchando, chatitos! ¡Y se escuche, chatitos! ¡Y se escuche, chatitos! ¡No te vayas ahí para abajo, hermanos! ¡Váñate! ¡Y en el que yo, capriño! ¡Y yo presente la tarde noche! ¡Viva el liceo, capriño! ¡Este hermoso chamamé! ¡Y una razón de la vez para que lleve tu nombre! ¡Seguro que fuiste un hombre! ¡Tiene recto y servicial! ¡Hombrado a cada cabal! ¡Recto y además sencillo! ¡Por eso el liceo, ratito! ¡Hombrado a cada cabal! ¡Hombrado a cada cabal! ¡Sólo que estamos ahí! ¡Hombrado a cada cabal! 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 ¿Quién va a hacerle los sacos y el beso? ¡Chica! ¡Vuelan, lo vuelan, lo vuelan! ¡Arriba la gente! ¡En el río, señores! ¡Vámonos! ¡No vaya bien, toda la fosa! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Sí, señor! ¡Hay que decirle cosita, amigo! ¡Cómo que te anda pasando, chica! ¡Ay, va queriendo, va queriendo! ¡Vamos! ¡No vaya los santiagueños! ¡La gente de Subamba! ¡Los abrazos bien fuertes! ¡Vamos!